El Departamento de Salud de Puerto Rico Quiero anunciarte que desde este próximo domingo 11 de Julio Vamos a poder recibir una mayor cantidad de asistentes para nuestros servicios de domingo Incluyendo personas vacunadas y no vacunadas también Tres requisitos importantes para nuestras actividades Número uno, vamos a seguir haciendo uso de nuestro registro como hasta ahora Número dos, vamos a seguir enforzando el uso de las mascarillas para todas las personas Para todas nuestras actividades y en todo momento Y número tres, vamos a seguir enforzando los protocolos de seguridad Que incluyen interacciones personales mínimas y el uso de gana sanitizer para poder cuidarnos Por último, quiero anunciarte que comenzando desde el próximo lunes 2 de agosto a las 7.30 Vamos a lanzar nuevamente nuestros servicios de oración en vivo Esto ha añadido a las actividades de domingo que ya veníamos conduciendo durante un tiempo Así que estamos a la expectativa de poder volver a hablar juntos Y sabes que te esperamos con mucha alegría en el corazón Te amamos y seguimos orando por ti y por los tuyos Que el Señor te bendiga